Aries, así es tu lectura del tarot La estrella y la fuerza te ofrecen una despreocupación casi juvenil en tu vida sentimental. Con una sonrisa, le das tu confianza a todo el mundo, pues inconscientemente sientes que la suerte te acompaña. Es cierto, amigo, hoy la fortuna está de tu parte. De todas maneras, no es razón para dejar abierta tu puerta a todo el mundo. No confundas confianza con ingenuidad. En el frente laboral, no te sientes muy seguro barra A de ti mismo barra A, pero la situación tiene tendencia a mejorar un poco bajo la influencia de la estrella. Tus compañeros de trabajo, clientes y superiores te apoyan y te guían por el buen camino. No necesitas ambición ni audacia para conseguir ciertos resultados. Es suficiente con que te dejes llevar por la corriente positiva a la que te arrastran los demás. Déjate llevar, el éxito llegará solo en su momento. Hoy deberías combinar el amor con la originalidad. Si lo haces, la persona que te atrae será sensible a poner un poco de excentricidad en su vida y cambiará la apreciación que tiene de tu carácter y de tu persona. Como se sabe, en una relación la pasión se acaba, pero es más que evidente que este es un gran día para tus sentimientos, a condición de que dejes de lado tus costumbres un poco anticuadas y rutinarias. Tauro, así es tu lectura del tarot. Tu vida afectiva crece y se extiende hoy en un ambiente favorable a la felicidad, a la ternura compartida y al amor sin mancha. La encantadora pareja formada por la Emperatriz y el Sol te ofrece algunas horas de felicidad que ningún desacuerdo puede enturbiar. Cultiva relaciones sinceras y sólidas que llenan tu vida y satisfacen tu necesidad de afecto. Saborealas, amigo, en tu actividad profesional, no relajas tus esfuerzos y esa profunda motivación te promete éxito. Con lucidez e inteligencia, consigues analizar la situación, administrar los problemas y, finalmente, negociar con tus compañeros. La estrella y la Emperatriz son señal de un excelente sentido del contacto que favorece tu comunicación. Habla, se te escucha. Las viejas pasiones amenazan con salir hoy a la superficie. Tus recuerdos amorosos más antiguos pueden volver a tu memoria, historias de cuando ibas a la universidad, primeras noches de copas quizá analices cómo ha sido tu forma de amar en los últimos tiempos. También te preguntarás qué ha pasado con el amor de tu vida. De cualquier manera, no te arrepientas de lo que ha terminado. Lo que has vivido te ha enriquecido y te ha servido para vivir el presente con más intensidad. Géminis, así es tu lectura del tarot hoy es una jornada turbadora en el aspecto sentimental, amigo. La luna y los enamorados trabajan juntos para sembrar el desánimo y la incertidumbre en tu universo afectivo. Tienes tendencia a dudar de la buena fe de tu entorno y a dudar del amor que dicen que te tienen. Todo esto es muy descorazonador y siembra cierta melancolía. Cuidado con la tristeza. Cuando se trate de tu vida profesional, debes desconfiar de tu imaginación, a veces desbordante, y de tu falta de sentido de la realidad en tus proyectos. Por muy innovadores que sean, puede que no sean comprendidos por tu entorno profesional y te conduzcan por un mal camino. Estar en la luna tiene su encanto, pero mantener los pies en la tierra no es menos indispensable. En este día de hoy tendrás la oportunidad de pasar bastante tiempo con personas de diferentes orígenes sociales. Podría ser tu pareja a la que le gustaría que salieras con sus amigos. Incluso si no los conoces tan bien, disfrutarás viendo caras nuevas. O tal vez te topes con una cena de negocios en la que te encuentres con extraños muy influyentes. En cualquier caso, no temas presentarte y mostrarte a los demás con tu faceta más cálida. Cáncer, así es tu lectura del tarot La pasión caracteriza hoy tus relaciones afectivas y el amor parece jugar con los celos, el ser posesivo y la pasión devoradora. La alianza del diablo y de la torre anima tu vida sentimental hasta el punto de provocar explosiones y ardientes reconciliaciones. Si hasta el momento no te mostrabas así de ardiente, lo harás hoy, amigo, en tu área profesional, si hay algo que no te falta hoy es la ambición. Exacerbada por el diablo y el emperador, te guía en cada uno de tus pasos profesionales. Eres un barra a verdadero barra a luchador barra a con todos los riesgos que ello acarrea para tu entorno. Cuidado con derribar a alguien por el camino, podrían reprochártelo más tarde. Hoy el amor tiene una cita contigo, pero piensa que podría surgir del lugar que menos te lo esperas. Un consejo, no olvides que para ti la ternura también es muy necesaria. Tu gran corazón te recuerda eso, pero Cupido espera que seas valiente y orgulloso en todo lo que se refiere al amor. Así será la señal que recibas, tan pronto como las cosas afecten a la pasión, podrás avanzar con total confianza. Leo, así es tu lectura del tarot en este día en el que el sol tiene una cita con el loco, brillas con una alegría de vivir muy contagiosa que hechiza a todos los que se te acercan, amigo, se diría que estás enamorado a tu compañía. Tu compañía es cálida y, conservando siempre cierta libertad, no dudas en implicarte en tus relaciones y expresar tu amor. En tu vida activa, puede que brutales acontecimientos socaven parte de tu trabajo hoy, pero bajo la claridad del sol aliado con la torre, sabrás recuperarte para comenzar desde bases más sólidas. No lamentes que tus planes se estropeen. Si tienes confianza en ti, rápidamente te introducirás en un nuevo proyecto que promete un éxito brillante. Es sorprendente que todavía no sepas lo que quieres en el amor. Eres un idealista y por lo tanto tiendes a fantasear con el amor perfecto. Deberías saber que amor a veces rima con esfuerzo. En este momento estarías dispuesto a renunciar a todo porque los tiempos son duros. Sientes que el desafío actual es ser más tierno y más claro a la hora de comunicarte. No tengas miedo a la hora de trabajar este aspecto, incluso si es materia sensible. Virgo, así es tu lectura del tarot a pesar de las dificultades pasajeras. La situación de tu vida sentimental es más bien buena, amigo, bajo la protección del arcano de la estrella que templa lo que hace mal la torre. Provocas a tu compañero barra A, pero él o ella sabe que se trata de una escapatoria sin mala intención. En efecto, lo que buscas es calor y reconciliación. No vayas demasiado lejos. En el trabajo, brillas por tu autocontrol a lo largo del día. La estrella tranquiliza el fuego interior que te impulsa bajo la influencia del emperador. Menos exigente y conciliador barra A que de costumbre hacia tu persona, diriges tu barco con eficacia y seriedad con un ambiente de confianza que facilita la realización de tus objetivos. Si sigues así llegarás lejos. Dale a tu pareja la libertad que quiere, pero, al mismo tiempo, asegúrate de prestarle la suficiente atención. El equilibrio es, por supuesto, difícil de encontrar, pero tienes los medios para conseguirlo. A lo largo del día de hoy esta va a ser tu principal preocupación y, si no eres lo suficientemente cuidadoso, se podrían crear distancias en las relaciones más cercanas. Aborda la situación con mucha prudencia y tacto. Libra. Así es tu lectura del tarot hoy, tu rigor y tu sentido de la responsabilidad encuentra respuesta en tu entorno, amigo. Las vibraciones del sumo sacerdote son benévolas, bajo su influencia, las personas cercanas comprenden tu necesidad de seguridad y hacen lo que pueden para tranquilizarte. Dándote muestras de su amorencia, las personas cercanas comprenden tu necesidad de seguridad y hacen lo que pueden para tranquilizarte. Dándote muestras de su amor, consiguen calmar tus dudas e inquietudes del día. En tu vida profesional, es difícil desestabilizarte. La asociación de la luna y el sumo sacerdote muestra una gran confianza en ti mismo y en tu capacidad para encontrar soluciones creativas e ingeniosas a los problemas. Incluso si tu sensibilidad está exacerbada, sabes conservar una calma aparente en toda circunstancia, lo que te permite reaccionar muy bien. Tú tranquilizas. Sin duda podrías sentir que los problemas que afectan al amor y a la ternura hoy están fuera de lugar. Una gran oleada de tensión podría estar amenazando con surgir de no se sabe dónde. Algo te impide encontrar el equilibrio adecuado. Recuerda, la vida no siempre se desarrolla como tú quieres. La competencia que comienza en el día de hoy te hará mucho más fuerte en el futuro. Escorpio, así es tu lectura del taroto y no es un buen día en el amor, amigo. Las dudas y los conflictos te ganan terreno, sientes la necesidad de ver más claro. Si vives en pareja, te cuesta mucho escapar del análisis crítico de ésta, compuestas en tela de juicio como necesaria consecuencia. Soltero a, llevarás mal tu soledad, teniendo conciencia de que quizá tengas que renovar tu círculo de amigos para avanzar. Por otra parte, tu vida profesional es la escena de un cambio de organización o estrategia que no te conviene necesariamente. El mundo asociado con él la muerte presagia que esta modificación de tus condiciones de trabajo hará su intervención a corto plazo y puede que te coja por sorpresa. Tienes que decidir si quieres seguir en esta línea o buscar suerte fuera. En el día de hoy, el ambiente que vas a respirar debería estar más que bien en todo lo que tiene que ver con tu vida amorosa. Pero tras esta aparente serenidad podría esconderse algo. Por lo tanto, deberías tener una seria conversación con tu pareja. Sin duda, hay un asunto del que sería mejor que hablaras de inmediato. Esta persona tiene aspiraciones para el futuro de las que no se atreve a hablarte directamente. Sagitario, así es tu lectura del tarot Es posible que vivas hoy momentos difíciles en el amor, amigo, cierto descaro por tu parte, o por lo menos algo que se le parece, provocar a la ira de la persona amada. Ten cuidado con tu impulsividad o ligereza si quieres evitar una querella que podría tener graves consecuencias. Mantente al margen de los conflictos y, si es posible, repliégate en ti mismo barra A. Profesionalmente, tienes muchos arrebatos y enfados, criticas a tu entorno y algunas personas podrían reaccionar brutalmente. Hoy tienes el don de transformar a tus aliados en enemigos. La alianza del mundo y la torre te empuja a asumir riesgos mal calculados y a dar rienda suelta a tu agresividad. Sacarás más partido siendo más dulce. En este momento el amor y las aventuras que estás teniendo te están avergonzando. Algunos acontecimientos han provocado que en verdad las cosas no se combinen como esperabas y tu idea de la relación ideal no se cumple completamente en la práctica. No olvides que los compromisos a veces son necesarios porque las personas siempre necesitan ajustar sus esperanzas y sus límites. En este momento, para ti esta es la única forma de vivir tu relación de pareja. Capricornio, así es tu lectura del taroto y no te falta ni convicción ni fantasía en el amor. Amigo, la poderosa influencia de la pareja fuerza mago te permite ejercer un poder casi magnético sobre tu entorno afectivo y hacer que evolucione según tus propios esquemas. Esto contribuye a una evolución favorable de tus conquistas en el campo de los sentimientos. En tu área profesional, muestras una firmeza y una autoridad a prueba de fuego que te permiten dirigir con maestría tus proyectos. La fuerza y el emperador te apoyan en tus esfuerzos, gestionas tus proyectos con mano maestra, las inversiones son ordenadas con inteligencia y las relaciones interprofesionales son estables. Nada te detendrá. Por el lado de tu vida amorosa, parece que no todo va por el mejor de los caminos. Si estás envuelto en una historia que está comenzando, es posible que estés esperando que tu nuevo amor se desborde en muestras de cariño y que te haga las confidencias más íntimas. Así que deberías suponer que esta persona espera lo mismo de ti antes de que te muestres un poco más. La situación corre el riesgo de quedar bloqueada durante mucho tiempo. Acuario, así es tu lectura del tarot a pesar de las dificultades pasajeras, la situación de tu vida sentimental es más bien buena, amigo, bajo la protección del arcano de la estrella que templa lo que hace mal la torre. Provocas a tu compañero barra A, pero él o ella sabe que se trata de una escapatoria sin mala intención. En efecto, lo que buscas es calor y reconciliación. No vayas demasiado lejos. En el trabajo, la estrella y la emperatriz te facilitan el día. Eres dinámico barra A, voluntarioso barra A, pero no avanzas sin tener en cuenta tu entorno profesional. Tu buena estrella te proporciona una mayor conocimiento de ti mismo barra A y de los demás, y te permite adoptar actitudes justas para hacer que ceda toda adversidad y presión. Vas por buen camino. El capítulo del amor no parece que en el día de hoy vaya a ir muy bien. Tu propensión a calcularlo todo y planificarlo todo bien podría ser puesta a prueba por elementos absolutamente imprevistos. Así que deja de convertir todo en una catástrofe cuando no habías previsto nada. En cambio, deberías ver los imprevistos como oportunidades. Aprovecha lo que tienes en el momento en que lo tienes y acepta que tus ideas pueden cambiar. Piscis, así es tu lectura del tarot en el amor, vives hoy según tus impulsos, amigo. Y como estos prontos no son lógicos bajo la influencia de los enamorados, desconfía de lo que digas o hagas. Es el momento de pensarte las cosas siete veces antes de hablar. Tu desafío del día, controlar tus impulsos y canalizar tus energías hacia lo que te parece constructivo para el futuro. En el trabajo, predomina una hiperactividad poco productiva. Empujado por el torbellino que provocan el loco y el carruaje en tu vida profesional, actúas con el entusiasmo de un joven cachorro, pero sin reflexionar sobre la conveniencia de tu estrategia. Tómate tu tiempo para que reposen las ideas si quieres alcanzar tu objetivo. Sentirás un poco de malestar con algo relacionado con tu vida en pareja. A lo largo del día de hoy podrías preguntarte si la persona con la que compartes tu vida también comparte tus aspiraciones. Por supuesto que no dice amén a todo lo que haces y eso es bueno porque así demuestra que tiene carácter. A menudo. Gracias. 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 Gracias.